Música Muy buenas noches para todos queridos amigos, bienvenidos a Recta Final, Rosina Maggiarini Hola, ¿cómo anda Fernando? Un gusto compartir con ustedes, el día después del debate, ¿cuánta información, cuánto análisis, cuántas lecturas hoy? ¿Cuántas lecturas fundamentalmente? Porque cada uno tiene la suya y esto creo que está conectado directamente con la condición humana, seguramente los adeptos o votantes de la calle POU entiendan que la calle POU ganó y viceversa, aquellos que son votantes de Daniel Martínez entiendan lo contrario, porque me parece que esa tendencia es parte de la naturaleza humana y la tenemos que entender. Tenemos un programa con mucha información y con tres invitados de relevancia. En el primer bloque ya está aquí sentado al lado de nosotros el senador del Partido Nacional, Javier García. Luego nos va a acompañar en el segundo bloque Daniel Olesker, ex ministro de Desarrollo Social y que bueno, ha sido electo como senador del Partido Socialista, también estuvo en el Ministerio de Salud Pública. Exacto, es cierto. Entonces tenemos mucho para hablar también con Olesker. Los mentores de la reforma de la salud, por ejemplo. También, y un hombre que en los últimos días, en el último mes, cobró un protagonismo en las redes sociales, especialmente en Twitter, con una línea de comunicación interesante, de eso también vamos a estar hablando. Y cerramos el programa con el presidente de la Corte Electoral, José Arocena. Naturalmente que el trabajo de la Corte en estas épocas, en un año electoral, es de particular intensidad y complejidad y entre otras cosas sobre eso nos estará contando. Y ayer fue un día histórico para la Corte también, ¿no? Sí, claro. Se implementó, organizó junto a otras organizaciones, junto a APU, junto a los medios públicos, este debate del cual vamos a hablar ahora en instantes. Bueno, nos venimos ya con Javier García, que nos está esperando por acá. Javier, ¿cómo andás? Bien, Fernando, Rosina. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bueno, me parece que es ineludible comenzar pidiendo una opinión sobre cómo viste el debate ayer. Después de estas puntualizaciones que hicimos, que insisto, me parece que son parte de la naturaleza humana, ¿no? Obvio. ¿Cómo lo viste? Primero, lo primero, yo creo que es una muy buena cosa que haya debates. Nosotros desde el año 2004 veníamos reclamándolo, no se podía, no se aceptaba. Ahora se rezaron este año, es el segundo presidencial y me parece que es una buena cosa, que es un aporte a la democracia. Es muy difícil las evaluaciones objetivas. Y aparte es muy difícil pensar qué opina la gente. Es decir, cada uno en su casa, donde lo haya visto, tendrá una opinión. A ver, los debates yo creo que sirven no sólo para conocer las respuestas, las preguntas, los temas de fondo. También hablan de las personalidades. Claro. Porque son situaciones, obviamente, de alto estrés, donde una persona en pocos segundos tiene que argumentar, contrarrestar, es decir, son situaciones donde también se ve el temple. Yo creo que eso habla mucho de las personalidades. A propósito de eso, porque se ha hablado mucho en estas horas y muchos lo hemos visto así, hay un cierto grado de falta de naturalidad en los dos. Ha sido demasiado preparado, se les vio demasiado acartonados, menos que en el debate de la primera vuelta. Y eso, que por supuesto es opinable, capaz que vos no estás de acuerdo, pero de ser así, ¿no te parece que justamente le quita eso a lo que vos te acabas de referir? Porque vos decís, el debate, además de los contenidos que se debaten, habla de las personas. ¿Y no hubiese sido más interesante que los dos se mostraran tal cual son, más cerca de lo que son cotidianamente? Yo puedo hablar de lo que veo cotidianamente de Luis, porque trabajo con Luis cotidianamente. A Dani Martínez lo conozco hace muchos años. Pero cotidianamente trabajo. Yo vi a Luis. ¿Es él? Lo vi a Luis. Lo vi con ese temple, con la seriedad, con la firmeza y con el respeto que habitualmente habla. Luis es una persona extremadamente respetuosa. Yo trabajo con él cotidianamente hace seis años. En cámara, cuando todavía no participamos en un grupo común, tenemos los despachos uno enfrente del otro, así que es mucho tiempo. Y es una persona que yo, por ejemplo, nunca vi descalificar a nadie en el ámbito personal. Nunca. García. Cuida mucho, pero no García. Cuida mucho eso porque también es parte de una convicción. Quien aspira a presidir un país, presida a todos. A los más fanáticos y a los más fanáticos en contra. Y tiene la obligación de cuidar. Cuando se atraviesa la barrera y el límite del agravio personal, es bravo que cicatrices haría. Usted ha estado vinculado como legislador siempre a los temas de salud, fuertemente. Le han criticado mucho en las últimas horas al doctor Lacalle las cifras que dio de control de embarazo, incluso emitió un comunicado. ¿Qué opina? ¿Qué cifras tienen ustedes? Yo, si bien no participé en la elaboración del material para el debate, cuando lo habló Luis me hizo recordar un episodio personal propio. Yo hace, a ver, estoy bajando un poquito de memoria, no sé si tres años, por ahí. Yo estaba navegando en la página web del Ministerio de Salud Público de ACE y había un link que se llamaba atuservicio.ui. Entré y empecé a analizar justamente los temas, el cumplimiento de las metas. Y me llamó poderosísimamente la atención las cifras que estaba viendo. Tanto es así que hice, aparte de darlas a conocer, en las cifras oficiales que estaban desagregadas departamento por departamento, e hice un pedido de informes y a los pocos días desapareció el link. Y las cifras decían, que a mí me impactó muchísimo, que en el caso de, jugando de memoria, los casos del control de los niños en el primer año de vida, había cifras terribles. El porcentaje, el promedio, perdón, de control, de cumplimiento de la meta, estaba en el tercio de los niños, es decir, la tercera parte de los niños. Es decir, en el caso de las mutualistas, el porcentaje llevaba el noventa y pico por ciento de control, cumplían todos los controles. En el caso de ACE, se controlaba bien tres de cada diez. Pero cuando se desagregaba por departamentos, me impactó muchísimo, Soriano no llegaba a uno de cada cinco. ¿Pero esas estaban actualizadas las cifras o no? Sí, sí, te hablando de las últimas que yo, por eso cuando Luis habló de esas cifras, yo recordé, yo viví esa situación. Y en el caso de Montevideo, era Soriano, no me acuerdo cuál era el segundo peor, y el tercero era Montevideo. Entonces, yo aún pedí informes y después me llamó mucho la atención que desapareció el link. Así que, sin haber participado, sin haber visto las cifras, esos datos que dio Luis, a mí me pasó exactamente lo mismo. Pero, eso es una cosa, ¿pero usted comparte los datos? Porque los de ACE son totalmente diferentes. No, pero lo que yo estoy hablando son los de ACE. Lo que yo hablo son los de ACE, hice un pedo de informes, es más, no solo hice un pedo de informes. ¿Te contestaron? Estoy jugando memoria, creo que sí, y no sé si hubo alguna convocatoria, me acuerdo de alguna respuesta pública, que era un malabarismo de cifras. Yo saqué las cifras que estaban en la página oficial de ACE, y lo llamativo que desapareció el link. ¿Desapareció? Lo que pasa es que, a ver, porque yo no sé hasta cuánto, el sistema político está muy acostumbrado a manejar cifras, 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 máxime, cuando trata de demostrar lo que hizo, o en todo caso, en el caso de la oposición, demostrar lo que el gobierno no hizo. Y hay veces que los ciudadanos comunes y corrientes tenemos ganas de escuchar un poco más humanizado el tema, y no tanto en cifras, porque, por ejemplo, voy a poner el mismo ejemplo que ponía la semana pasada con Mario Vergara. Se señalaba que en los últimos 15 años, casi 15 años, desde el año 2005 hasta ahora, el salario del personal subalterno de las Fuerzas Armadas había aumentado 70%. Esa es una cifra, pero la verdad de la milanesa es que un soldado de segunda gana 10.000 pesos. Y lo voy a repetir, porque, bueno, Vergara está de viaje, ¿no? Bueno, capaz que ve la grabación después, porque Mario me corrigió, me dijo, qué raro esa cifra, porque en realidad el salario mínimo está más arriba. Acabo de chequearlo, ustedes pueden hacerlo, pueden entrar a la página del Ministerio de Defensa Nacional, y ahí tienen toda la escala de salarios, desde el general de cuatro estrellas, o brigadier general, o almirante, porque depende de que se trate de la Marina, del Ejército de la Fuerza Aérea, hasta el más humilde de los soldados. Y el sueldo del soldado de segunda, que es el primero del escalafón, más allá de que ahora hay aprendiz, vos sabés bastante de esto por la Comisión de Defensa, es 10.500 pesos, lo pueden ver ustedes. Entonces, hay dos formas de manejar la información. Con cifras se puede estar diciendo la verdad, pero no necesariamente reflejando la realidad. ¿Se entiende, Javier, lo que te estoy diciendo? Entonces, me gustaría preguntarte, he hecho todo este preámbulo, si vos no creés que, porque obviamente que la cifra que manejó la calle Pogo ayer con respecto al control del embarazo, fue una cifra que iba cargada de crítica hacia las opciones del gobierno. Entonces, uno no tendría que detenerse a mirar que en realidad la raíz del problema está en otro lado, fundamentalmente al perfil socioeconómico de las mujeres que se atienden en el país de la Rosel, porque, sin duda, y esto, por supuesto que hay que decirlo con delicadeza y sin ofender a nadie, pero tampoco podemos eludir la realidad. No es lo mismo el grado de conciencia que tiene una mujer embarazada que tiene una vida más o menos regular, que tiene su trabajo, que tiene su familia constituida, o no, no importa, no estoy viniendo con moralismo ni nada por el estilo, pero digo, una persona que tiene la vida más o menos ordenada y que sabe que si está embarazada tiene que realizar controles periódicos, a la gente que vive en los sectores más bajos de la sociedad. Comprendo perfectamente lo que planteas. Sí, claro. Comprendo perfectamente, Fernando. ¿Es grado de hacer decir? Pero también te digo que si es verdad que tenemos un sistema nacional integrado de salud, es para todos, ¿siento? Entonces, si es así como tú decís, no estoy discutiéndolo, pero si es válido, quiero decir, ese razonamiento, entonces quiere decir que el sistema de salud no resolvió los problemas de los uruguayos. ¿Vos crees que tendrían que ir a buscar? Porque, a ver, si nosotros en un país de 3 millones y pocos de habitantes no tenemos capacidad, donde no tenemos grandes accidentes naturales, no tenemos accidentes naturales de significación, donde estamos medianamente bien comunicados. Nosotros no podemos tomar contacto con una mujer embarazada y por los distintos métodos de contacto, de llegar a ellos y cumplir con los controles para cuidar a la mamá y para cuidar a los niños que realmente no tenemos un sistema nacional de salud. Pero tenemos el 90% de las mujeres embarazadas bien controladas, esto lo dice hace hoy, y en Montevideo el 89%. Yo, Rosina, pero hace un tiempo no decía eso. Y es más, yo cuando lo quise consultar, cuando lo hice público, desapareció el link. Y yo esto que estoy diciendo ahora lo dije hace 3 años. Esto no es de ahora. Vos que sos una buena investigadora, anda, poné las cosas que yo había planteado, y vas a ver cómo denuncié después que desapareció el link. No solo que desapareció, apareció otro link que ya no desagregaba departamento por departamento. Y ahí empezaron los malabarismos. Pero ¿por qué habría de ocultar la información si es buena? No es mala la información. No, la información como concepto es buena cosa, pero la que salía era muy mala, hablaba muy mal de las cosas que se estaban haciendo. A la que usted hace referencia. La oficial. Bueno, pero damos un paso más adelante, si no nos enroscamos. Sí, claro. Más allá de eso, ¿esta es la realidad, que aparentemente es buena por los datos oficiales? Ojalá, yo no estoy discutiendo. Yo soy un hombre que miro las cosas positivamente. Bien, entonces hubo un error en el manejo de las cifras. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hace, así como dio esas cifras, daba otras. Pero ¿hubo un error del doctor Lacalle? No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo por qué le tengo que creer esas cifras si estaba dando otras. Y las que yo doy también son de hace. Pero de hace de años. ¿A cuál hace le creemos? ¿A cuál hace le creemos? Yo le creo a hace. Bueno, yo le creí y me sacó el link. Entonces no tengo por qué creer mucho. No quiero ponerme en abogado. No, Rosina, si hace me da las cifras, si me dice que son muy distintas esas, ¿a cuál hace creo? ¿A hace uno o hace dos? No, yo creo a hace como institución. Bueno, pero me tiene que... No, espere. Eso es un acto de fe. Usted no puede decir yo creo a hace como institución. No creo, porque creo en las cifras oficiales del país, además. No, no, no existe un señor hace, o una señora hace. No, no, está claro. Eso creo en hace como institución, es un acto de fe. Que no tiene... Es ascientífico. Es decir, hace como institución que está formada por mujeres y hombres, dio cifras. Y yo denuncié que habían sacado el link. Claro, pero ¿cuánto hace de eso? Bueno, estoy diciendo que eran dos, tres años. Claro, pero usted se me desvía y no me contiste a dos. No, no, me pido. Usted me dice, ¿usted quiere que yo diga una cosa? Que no voy a decir porque no creo, porque yo digo que hace cambiar las cifras. Bueno, entonces, para resumir, si yo tuviera que hacer un título, ¿usted cree que las cifras que manejó el doctor Lacalle fueron correctas? Si las manejó, no tengo duda, ninguna. Ninguna. Bien. Javier, has estado... Sos uno de los dirigentes del Partido Nacional que ha estado más activo con respecto al tema de seguridad. Has tenido... Me he dedicado bastante a este tema. Sí, y además has manifestado... Sos de los que más preocupación han manifestado por el tema, porque naturalmente que los dirigentes políticos se manejan con matices. Entonces, unos tienen un tema, otros tienen... El tema de seguridad fue tuyo siempre. Existen altas chances de que el Partido Nacional sea de gobierno. A pesar de que ustedes no se están expresando así, están hablando de la coalición multicolor. ¿Verdad? Nos expresamos de esa forma, hablando de una coalición multicolor y también un breve matiz. Nosotros, por más que hay un análisis, las encuestas salandistas, nosotros tenemos una humildad absoluta. Faltan 10 días, no hay nada dicho, estamos trabajando como el primer día. Está bueno, pero nosotros como ciudadanos comunes... No, por eso digo, no me embarco en eso porque en esto hay que ser mucha... No, no, eso es sin duda. Tienen más chances. La calle es el favorito. Trabajamos con enorme humildad. Te pregunto entonces, estando tan cerca de la posibilidad de la gestión de gobierno, cuáles son los principales lineamientos en materia de seguridad como para que una persona pueda comprender a ver si es cierto que cuando se va uno, cuando se va un bonomi y entra otro, como por arte de magia, las calles empiezan a estar tranquilas y las cosas dejan de suceder tal como están sucediendo actualmente. No, por arte de magia no, por arte de las decisiones políticas. Bien, a ver. Que están bien lejos de la magia. A ver. Bueno, vamos a las realidades. Cuando el Frente Amplio asumió el 1 de marzo del 2005, en Uruguay había, creo que eran 9.000 rapiñas. El año pasado cerramos con 30.000. Cuando el Frente Amplio asumió el 1 de marzo del 2005, las cifras oficiales decían que hubo en el cierre de ese año anterior 200 redondos homicidios. El año pasado cerramos con 414 homicidios. Uno podría decir, bueno, no hubo recursos. El Frente Amplio asumió con un presupuesto 200 millones de dólares en el Ministerio Interior, hoy tiene 4 veces más, 800 millones de dólares. Cuando asumió el Frente Amplio, asumió con mayorías parlamentarias que mantuvo durante 15 años. Tuvo todo, todo. Con una cantidad de policías por habitante muy superior a todos los países de América Latina, inclusive de Estados Unidos. Entonces, tuvo todo. Vamos a los resultados, porque si usted no tiene los recursos, yo puedo admitir que los resultados no sean buenos, porque cuando usted tiene todo lo que necesita, tuvo mejor equipamiento, mejor salario, armamento, drones, helicópteros, aviones, todo. Entonces, ¿cómo llega a esos resultados? Porque equivocó la gestión. Esa es la realidad. Entonces, y hay algún dato que es peor aún, porque uno puede decir, bueno, se cometen delitos, pero se aclaran, en Uruguay, impunidad. De 414 homicidios que se cometieron el año pasado, cifras oficiales, Rosina, 51% quedaron impunes. En Uruguay, la mitad, mejor dicho, uno de cada dos homicidios, el asesino no pagó un segundo de cárcel. Un segundo. Anda caminando por algún lugar del Uruguay. Porque no fue descubierto. Exactamente. Yo te voy a decir una cosa que no tiene, es cierto, lo digo de antemano, no tiene base científica. Pero me parece que si uno tiene la posibilidad de mirar con serenidad la realidad, vamos a hablar concretamente de los homicidios, acá y en cualquier parte del mundo, para mí la excepción es descubrir al autor y juzgarlo. No, no es así, no es así. Porque en el, salvo Brasil, que es un continente más que un país, en el resto de los países de la región bajaron los homicidios. Está bien, pero... Y, a ver, y el grado de esclarecimiento era muy... Estamos hablando de dos cosas distintas. ¿Bajaron los homicidios o aumentó el esclarecimiento? No, no, y el grado de esclarecimiento, el porcentaje es muy superior. En Uruguay era muy superior. Hasta que se mantelaron los departamentos que lo llevan adelante, las investigaciones en las faturas, por ejemplo, de Montevideo, que es donde se concentra buena parte de esto. Pero hubo decisiones políticas mal tomadas, que llevaron a que con todos los recursos y con los respaldos políticos que se tuvieron, mayorías parlamentarias, los resultados son estos. Ni les cuento, a ver, ni les cuento de los hurtos. ¿Cómo van a ser ustedes? Sí, pero ni te cuento los hurtos, porque los que se denuncian, si hay, creo, 105.000. Vamos por día, un homicidio cada 20 horas, una rapiña cada 20 minutos, un hurto cada 5 minutos. ¿Qué medida van a tomar? De los que se denuncian. Lo primero que hay que tomar es una decisión política de asumir este tema integralmente. Y declarar, no somos a declarar formalmente, la emergencia en materia de seguridad pública. ¿Eso va a ir en la ley de urgente consideración? Es un acto jurídico. Y eso significa, primero, asumir que el Estado, que el país tiene una prioridad, que es restablecer la autoridad y restablecer la presencia del Estado en todo centímetro cuadrado del país. En Uruguay, ustedes saben bien, aquí en Montevideo, poquitos minutos de acá, hay lugares donde habitualmente se llaman zonas rojas. Son zonas liberadas quienes administran el crimen organizado, los narcotraficantes. Que administran, si entra o no entra la ambulancia, si entra la locomoción, donde no entra la policía. Hubo una declaración del subdirector de la Policía Nacional hace unas semanas atrás, donde incluso justificó que en algunos lugares era bueno que para evitar un mal mayor la policía retrocediera. Javier, sería una lástima si nos fuera el tiempo y no digas qué van a hacer. No. Estoy diciéndolo. Después, vamos a incluir, hay medidas jurídicas y medidas administrativas que no requieren ley. Jurídicamente, en la ley de urgente consideración, vamos a incluir la ley de legítima defensa presunta de los policías. Vamos a invertir la cara de la prueba. Porque lo que le pasa a un policía hoy es que muchas veces cuando actúa un operativo, el que termina en el juzgado es el policía. Que tiene que demostrar, si tuvo que usar el arma de arreglamento, que la usó en legítima defensa. Y nosotros vamos a invertir, vamos a presumir, no en forma absoluta, en forma relativa, que cuando actúa un policía, en defensa propia, o en defensa un vecino de una vecina, está cuidado por la legítima defensa. Explícale a la gente, por favor, porque la gente tiene que entender esto. Claro. ¿Cuál es la diferencia que hay? Que al otro día va el juzgado... No, 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 creo que esa parte se entendió. ¿Cuál es la diferencia que hay entre la presunción absoluta y la presunción relativa? Que da lugar a la prueba en contrario. Ahí está. Si al otro día, el policía usa un arma, hiere o mata a un delincuente, lo cita en el juzgado, parte de la base de que le hizo en legítima defensa. Si tú, Elísimo, te hace una afirmación de la persona que está posado acá abajo, eso no es legítima defensa. Pero hay que darle las herramientas. Hay que terminar con el gatillo fácil que hay hoy. O sea, la prueba en contrario... Admite prueba en contrario. No, no, pero está bien. Pero la prueba en contrario, el que tiene la carga de la prueba, en este caso, es el delincuente que está muerto. Obvio. Y en una sociedad... Bueno, actualmente... Es complicado, ¿eh? No, no es complicado. Actualmente hay gatillo fácil. Lo que pasa es que el gatillo fácil lo aplican los delincuentes. Y nosotros tenemos que terminar con el imperio donde se tiran por día en Uruguay decenas, cientos de disparos impunemente y el policía tiene que esperar, Fernando, el policía tiene que esperar que le disparen y aparte tener suerte y que le erren. Porque recién cuando recibe un disparo puede usar su arma. Entonces, nosotros creemos que ante un policía, un funcionario público que está expuesto ante un delincuente que generalmente está consumido, que no pide permiso para tirar y no dice, levante las manos, sino que pone sus manos y tira, el policía tiene las herramientas para defenderse, él y la sociedad. Javier, te pido por favor que me diga... Por favor, seguime diciendo los planes porque yo... ¿Sabés por qué? Te lo pregunto. Continúo con este énfasis. Segundo, segundo. Porque no puedo creer, no puedo creer que alguien pueda creer, ya sea el ciudadano que los está escuchando a ustedes o a ustedes mismos, que mañana, el primero de marzo, entra al Partido Nacional en el gobierno, va Álvaro Garcés al Ministerio del Interior, arma su equipo, ustedes mandan el proyecto de ley de urgente consideración donde un artículo dice que el Estado va a asumir como en carácter de urgente la emergencia en seguridad y se terminen los delitos en las calles. Pero si tú no me dejás de desarrollarse es posible que lo entiendas. se nos va el tiempo. Bueno, pero hay una de dos, se te va el tiempo o no lo entendés. No, no es que no lo entiendas. Lo digo, agrego. Bueno, entonces, te pido un segundo. Sí. Legítima defensa presunta. Pero no me hagas más diagnóstico porque ya los conocemos todos. Si estamos hablando de leyes concretas, Fernando. Dale, dale. Tranquilo. Legítima defensa presunta. Segundo, hay que tomar medidas administrativas en cuanto al despliegue territorial de la policía. Se desmantelaron las comisarías. Nosotros vamos a volver al despliegue territorial con las comisarías. Tiene que ser el corazón de la seguridad en el barrio. Tercero, vamos a incluir también la posibilidad que se incluya como una herramienta al patrullaje el pedido de identificación. No estamos de acuerdo con las formas que se están implementando ahora. Es más, Leal, que decía hace un mes todo lo contrario de esto, ahora coincide con esto, con las comisarías y con el pedido de identificación. Tercero. No, no coincide. Dijo que se hace. No, no, no. No, no, dijo que se hace hace tiempo. Yo te voy a explicar, Fernando. Dijo que las 12 medidas que presentaba, las 12, incluía como un instrumento adicional de patrullaje el pedido de identificación. Cuando nosotros lo planteamos nos dijeron prácticamente que era volver a la dictadura. Y cuando planteamos volver a las comisarías, ¿saben lo que nos dijo Leal? Que era como en tiempos de Netflix hacer una inversión y poder un videoclub. Eso lo dijo hace un mes y medio. Ahora hizo así, voltereta en el aire y cambió. Pero vos no me dijo si que lo están pidiendo hace muchísimo tiempo la cédula, que es una medida que está en curso. Continúo. Despliegue territorial, patrullaje, fronteras. ¿Cuál es el problema más grande? Uno de los problemas más grandes que tenemos. El narcotráfico. ¿Por dónde entra la droga en el Uruguay? Por la frontera. Hemos votado hace un año por unanimidad una ley en octubre del año pasado que permite la inclusión de más de 500 integrantes de las Fuerzas Armadas custodiando la frontera. Haciendo tareas de patrullaje las típicas de prevención y represión del delito, de todo delito que excluye las zonas pobladas. Hace un año lo votamos por unanimidad. Venimos reclamando mes tras mes que simplemente, porque aparte no es que sea una ley que no haya estado de acuerdo el gobierno. Es más, si hubiera estado en desacuerdo el gobierno no hubiera salido porque tiene mayoría parlamentaria. Vamos a incluir, vamos a exigir y vamos a reglamentar esta ley. Continúo, porque tú me pediste que siguiera. Cárceles, bueno ahora lo resumo, entonces hoy que no lo tenía ahora que todo resumen. Quinto, cárceles. ¿Vos voy a discutir con todos que no les gusta que les pregunten? No, tengo que preguntar, tengo que preguntarte. Pero tengo que arrendar, pero tú me decías que había que agregar y después me decís que hay que arrendar, porque si es que hay mucha. Tengo que preguntarte. Quinto, el tema carcelario. Actualmente las cárceles no cumplen con la función que pide la Constitución de la República. No son instituciones de rehabilitación, son instituciones donde se perfecciona el delito y se organiza el crimen organizado. A ver, el uso de celulares en las cárceles con nosotros no va a existir, se cortan los celulares. No puede ser que con un celular adentro de la cárcel que tienen los presos se organice el sicariato, se organizan rapiñas, se organizan narcotipos, narcotráfico. ¿Y cuál fue el argumento que se puso en este tiempo? Y se puso que si se les sacaba el celular se corría peligro de amotinamiento. Y claro, cuando hay dos policías en la noche para custodiar a 700 presos es muy difícil controlar eso. Bien, ¿cómo te quiero acá cuando yo que sea a los dos meses de gobierno? ¿Cómo te quiero acá? Pero otra cosa, porque es lo que a mí más me preocupa y a muchos ciudadanos nos preocupa, mucho más que lo que vos estás diciendo, que es real. Sí, claro, no tengo dudas. No, no, nadie. Tenemos una línea y acá está el delito. Y todo lo que ustedes están discutiendo y cuando digo ustedes me refiero a todo el sistema político, al Partido Nacional, al Frente Amplio, a todo el sistema político es de acá para adelante. ¿Cuántos patrulleros, cuántos policías, cuántos presupuestos, cuántas armas, si las cárceles sí, si las cárceles no, si celular en la cárcel, todo eso? No escucho hablar una sola palabra de cuando vamos a emprender acciones que hagan que el delito disminuya, no que se reprima mejor, porque todo lo que dijiste está del delito para adelante. Lo primero que hay que hacer. Porque el discurso... Y además nos lleva 30 o 40 años, estamos de acuerdo. ¿Qué cosa? Emprender acciones que son de corte social. Sí, Fernando, yo lo entiendo y lo comparto. Pero con el discurso de que la multidisciplinariedad, la transversalidad, los Ateneos, los seminarios, los teóricos, pasamos de 200 asesinatos a 400 y de 9.000 rapidas a 30.000. Y la primera medida, la primera medida que tomaron los buenos de Frente Apio fue liberar presos. Entonces acá de una vez por todas hay que atacar el delito y la criminalidad sin complejos. Entonces yo te entiendo, no solo entiendo, lo comparto, pero acá hay que poner freno. Y lo primero que vamos a hacer es poner freno. Estamos de acuerdo. Entonces, comparto, te firmo todo y después llamamos a los técnicos para todo lo que tú quieras. Pero lo primero es enfrentar el delito porque cuando tú salís acá de noche el peligro que corres es que te maten. Sí, claro. Y tú y tu familia, recién, cualquiera. Entonces la primera acción que tiene que tener un gobierno es proteger los derechos humanos de la gente. Hablamos todos los días de los derechos humanos que se violaron hace 50 años atrás y más que yo en la lucha contra la dictadura de los que estamos acá ninguno. Igual que yo puede haber varios, pero más ninguno. Y no hablamos de los derechos humanos que se violan en la esquina de acá todos los días. Igual es bueno hablar de los derechos humanos y de todo lo que resta. Y estoy hablando de esto. Porque a veces ese discurso quiere opacar todo un proceso de muchos familiares que están esperando. En forma integral y permanente. Porque yo estoy diciendo que no vale hablar de los que se violaron hace 50 años y no hablar de los que se violaron hace 10 minutos. Hay que hablar de todos. Eso mismo. Yo noto hablar solo de unos y no noto hablar de estos. Por eso yo quiero hablar de todos. Bien. Está bien. Javier, ¿por qué insistía con esta parte? Estoy seguro que está de acuerdo. Estoy absolutamente seguro. Lo que pasa es que de repente nos enfrascamos todos demasiado en qué hacer para reprimir el delito. No, lo que ha faltado justamente es encargarse de enfrentar el delito. Se ha hablado mucho del otro y no se ha hecho nada. Lo que se hace falta es justamente y por algo los resultados que tenemos es de encarar con fuerza el combate al delito de la delincuencia. Está bien, pero yo te pido que me escuchen un poquito. Seguís hablando del delito. Combate al delito. ¿Por qué es lo que hay que hacer primero? Tu sueño no es que no haya delitos. Por supuesto que es un problema. Eso es una utopía. ¿Por qué estoy insistiendo con esto? Mi sueño es vivir en una sociedad en paz y con tranquilidad. Ese es mi sueño. Exacto. Ese es mi sueño. Y, por ejemplo, vos, el odio de los marginados, el odio de los excluidos, ¿no lo ves como generador del delito? A ver, primero, asociar, asociar, no comparto lo que dijiste. Me parece muy discriminado lo que dijiste. Asociar delito con pobreza me parece de las peores discriminaciones que hay. El delito lo comete una persona sin recurso y lo comete alguien de cuello blanco con un traje muy caro. No comparto en absoluto. No me hagas hacer ese juego. No, pero no lo comparto. No, pero no. Laburo todos los fines de semana gratis en el consultorio jurídico del Centro Morel en 40 semanas. No es una competencia que tiene más sensibilidad. Estoy viendo odio porque hay exclusión. Fernando, no es una competencia que tiene más sensibilidad. Yo no me meto en esos territorios. Nos conocemos hace muchos años. Sí, claro que sí. No me meto en esos territorios. No estoy hablando de eso. Estoy diciendo que me parece muy discriminador pensar que el delito es inexorablemente vinculado a la pobreza. No, para nada. No lo comparto en absoluto. Y un estanciero un sojero que mandó 4.000 kilos de cocaína a Europa la otra vez. Aparte, gente que vive en extrema necesidad son gente de laburo que van para adelante que donan en el lomo y que trabajan muchísimo y crean su familia. Por eso no comparto ese tipo de discriminación. Pero no todos los seres humanos somos iguales. Yo no estoy justificando el delito. Con ese discurso estoy viendo que ahí hay el origen del odio y el odio provoca violencia y la violencia provoca el delito. Si vos no ves eso no es la verdad. No, no. Admitamos que las sociedades democráticas tienen pensamientos diferentes. No me desacredites por pensar diferentes. No, pero no se trata de desacredites. Yo tengo un pensamiento diferente entiendo el tuyo puedo compartirlo o no pero lo respeto mucho no lo califico yo que no digo si no entendés esto eso no está bien. Justamente vamos a caminar para una sociedad donde integremos los pensamientos donde yo diga no comparto el Fernando entonces con ese razonamiento fue que empezó en el 2005. ¿Cuál fue el razonamiento inicial que llevó a la ley que se llamó de humanización carcelaria que llevó a 800 a liberar a 800 presos que recibieron el 70% que el delito era hijo de la pobreza la crisis de 2002 nosotros le dijimos es un error el análisis pero es muy fácil de demostrar desgraciadamente es fácil de demostrar si la liberación de presos es porque había más violencia en virtud de la crisis cuando disminuya la pobreza tiene que disminuir el delito era muy fácil de entenderlo bueno disminuyó la pobreza y aumentó la criminalidad quiere decir que el diagnóstico estaba muy mal hecho por eso que yo no comparto el razonamiento por supuesto que sí es más es el delito que moralmente es más repudiable el de clase alta el de profesionales que se capacitan en la universidad para luego delinquir para utilizar el conocimiento que les dio la universidad para delinquir eso está casi sobreentendido yo estoy hablando del delito vinculado a la exclusión y no estoy asociando linealmente el delito y la pobreza hay pobres que son absolutamente trabajadores y jamás la inmensa mayoría de los uruguayos de toda condición son gente de bien pero lo cierto es que hay una realidad que parece que el sistema político no lo viera entonces me están diciendo esos chiquilines que de repente te rompen la luneta del auto simplemente por hacer maldad salieron debajo de las piedras se levantaron de mar y mor un día lo comprendes porque son más que inteligentes que como tú dijiste hay procesos que llevan mucho tiempo pero hay un inicio y el inicio es que tú no puedes esperar los resultados de este proceso para enfrentar el delito y nosotros el primero de marzo vamos a declarar la emergencia yo no dije un día para otro yo no dije un día para otro yo dije que vamos a declarar la emergencia vamos a tomar decisiones políticas jurídicas administrativas que te relaté las que pude relatarte por el tiempo y que eso seguramente no se logra un día para otro pero va a tener efecto yo creo que en tiempos breves ¿por qué? ¿por qué? en el periodo de gobierno va a tener efecto sí, por supuesto ¿qué dudas hay? ¿pero qué dudas hay? ¿pero qué dudas hay? sin duda y si no no estamos pidiendo la confianza para tomar estas decisiones porque estamos convencidos Tabaré Vázquez estaba convencido que nunca había algo igual nunca vi yo la verdad que me agarré la cabeza cuando dijo vamos a bajar un 30% de las rapillas en este periodo tabuló yo dije pero ¿y cómo hace una persona para asumir un compromiso tan preciso tan exacto cuando se trata del comportamiento de terceras personas yo no te dije ninguno te dije que va a tener resultados pero más o menos anda ahí no, no yo no dije ningún guarín Javier vamos a cerrar gracias siempre son lindas las entrevistas picadas no, muchísimas gracias añade debemos tener hasta la misma edad porque nos conocemos si usaba gomina imagínate claro que es exacto gracias que memoria gracias por haber estado no, usted es un placer ya venimos bueno, acá seguimos adelante seguimos en recta final dándole la bienvenida a Daniel Oreska el senador electo economista Daniel, ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿andán bien? le decíamos al comienzo muy activo ahí hubo como un cambio a la estrategia de comunicación ¿fue idea suya eso de estar ahí en Twitter? bueno la idea original mía fue contestarle a Ernesto Talvi cuando dijo aquella cosa bárbara digamos sobre los empleados públicos y hice un video para contestarle y ese video tuvo una repercusión impresionante y a raíz de ahí el coordinador de campaña de nuestro partido Juan Pablo Pío me dijo Ernesto vos tenés que transformar esto en una continuidad en las redes yo te doy una mano al comienzo y después vos seguís y bueno y de ahí en más empecé esta cosa que tuvo un sorpresivo crecimiento ahí está ¿cómo va eligiendo el tema de actualidad del día o va eligiendo el tema en el que usted quiere hacer hincapié por diferentes razones? hice dos razonamientos que fue lo que mejor dicho uno metodológico y uno conceptual el metodológico que los videos tenían impacto más que escribir y que no o sea me dediqué a hacerlo más por la vía video y lo segundo es dediqué hasta octubre y ahora también a combinar un video con propuestas del frente y ahora de Daniel Martínez y otro cuestionando el programa de gobierno digamos de la coalición opositora ¿no? combinando esas dos cosas y más o menos los voy eligiendo bueno o sea con el debate tuve que titular sobre el debate pero pero quiero decir que mi lógica es yo creo tener una buena capacidad de explicar en pocos en pocos minutos el suarista docente lo ayuda determinados conceptos y entonces bueno la idea era transferirle a quienes a quienes leen esto elementos para que ellos a su vez sean reproductores de esos elementos esa es un poco la la idea y por ahora está resultando bien acabas de decir algo este por donde me gustaría que ya nos metiéramos decías que grababan los videos con propuestas vamos a aclarar un poquito de eso que dijo Daniel Martínez de hacer sobre el programa de gobierno del Frente Amplio porque en realidad para los Frente Amplistas el programa de gobierno es algo muy caro caro en el sentido de muy cuidado muy protegido muy venerado es casi sacramental el programa de gobierno ¿qué fue lo que dijo Daniel? yo creo que lo que él dijo y ya lo había dicho anteriormente y también me habían preguntado sobre esto este es que una vez que el programa globalmente está definido hay que armar un plan de gobierno está claro que ese plan de gobierno no puede ir en línea contraria a ese programa pero ese plan de gobierno puede no incorporar cosas que están en el programa que es muy global yo siempre pongo un mismo ejemplo en la reforma de salud nosotros diseñamos una estrategia programática en la que la reforma de la salud iba a ser por la vía impositiva como es en Gran Bretaña como es en Canadá el modelo Beverage como le llaman y cuando llegamos nos dimos cuenta que el modelo de la seguridad social era mucho más práctico era tan justo como el modelo impositivo pero era mucho más práctico porque existía un dice porque la gente estaba adaptada a contribuir a la seguridad social para tener su salud entonces la cambiamos y ese cambio no fue dramático entonces en este caso es lo mismo él lo hizo en referencia a los impuestos y la convicción yo lo he dicho también reiteradas veces es que la meta de bajar dos puntos el déficit fiscal es absolutamente compatible con nuevos recursos generados por el crecimiento económico dadas nuestras estimaciones de crecimiento sobre todo el rol relevante que va a tener la inversión de UPM y el efecto multiplicador concomitante digamos entonces eso solo nos va a permitir duplicar los ingresos y de eso una parte va a ser para varias de las propuestas que el mismo mencionó ayer como por ejemplo duplicar el presupuesto de vivienda extender de 18 a 23 la cobertura en el FONASA la extensión de algunos tramos en la educación bueno todas las propuestas que se hicieron ayer mejorar el sistema de asignaciones familiares etc y la otra mitad que son más o menos dos puntos del producto para reducir de 4 a 2 el déficit fiscal que es la meta que nos hicimos proponer ¿ideal tiempo para todos? porque uno lo escucha así pero todo eso lleva un tiempo son 5 años son 5 años si nosotros estimamos que la economía puede crecer una cifra relativamente modesta de 2,5% anual que es más alta que la que hay ahora lo cual es obvio porque tenemos una inversión en camino y además tenemos un mercado mundial que está mejorando y además tenemos un efecto del mercado interno que está empezando a modificar su ruta eso da un 13% de crecimiento y eso y más o menos da 4 puntos de aumento de la recaudación 2 para el déficit 2 para el gasto social 13% en el periodo claro bien ahora nombraste algunos factores que naturalmente impulsan el crecimiento como por ejemplo UPM sobre lo cual muchos tenemos muchas dudas nos llegan reportes periodísticos de nuestros corresponsales en la zona que por ejemplo no se está dando la contratación que se esperaba y que hay mucha gente que pero independientemente de eso en realidad la pregunta era otra porque hice un programa contigo sobre keynesianismo o sea sobre inversión pública para sacudir para reactivar la economía ¿hay planes de esa naturaleza en el programa de gobierno? lo primero es que ya lo hubo en todo este periodo y lo hubo en el 17 y en el 18 es decir cuando en el 2015 la economía empieza a tener un efecto de enlentecimiento hay una recuperación del proceso de inversión pública no en el 15 y en el 16 donde la situación hubo que ajustar algunas variables pero si en el 2017 y 2018 y 2019 segundo hay una apuesta a una inversión pública a través de los mecanismos de participación público-privado que va a implicar que ya están aprobados y van a ser empezados a construir hacia fines de este año principios del que viene algo así como 48 CAIF 8 polideportivos 9 polos tecnológicos y una cantidad de escuelas y liceos más o sea que efectivamente hay una visión anticíclica de la política pública para reactivar la economía si a eso le sumamos pero no ha sido suficiente no, por eso está en camino si a eso le sumamos que ese proceso va a juntarse con la inversión privada de esa magnitud más como dije hace un rato la inversión concomitante del ferrocarril y toda la infraestructura pública necesaria no hay duda digamos de que modesta esta estimación y la hacemos modesta porque entendemos que quizás se pueda crecer más pero solo con esto el problema digamos fiscal está resuelto estamos hablando vos estás hablando del problema fiscal y yo te estoy hablando de los puestos de trabajo bueno pero perdón pero ahí seguimos con otras propuestas que hay en trabajo porque este es el contexto del mercado de trabajo pero hay que recordar que en el año 2018 el gobierno decidió enviar al parlamento reaccionó frente al problema del empleo que en el 15 y en el 16 y en el 17 se había generado y envió al parlamento un proyecto que quizás al principio se conoció poco pero ahora se conoce más porque incluso hay a través de de la ley de medios una comunicación de empresarios que han salido a decir cuánto usaron esta ley que subsidia 25% a las personas que toman trabajo y en 40% si esa persona es mayor de 45 años bajo el entendido correcto a mi juicio de que los problemas de empleo son mayores en los jóvenes pero son más difíciles de reinsertarse en los adultos hay también digamos una propuesta de recapacitación porque una parte del desempleo tiene que ver con la mano de obra menos calificada de los 47 mil puestos de trabajo perdidos el 90% no culminó secundaria o sea que es básicamente entonces ahí hay una propuesta de capacitación o sea que no es solamente el efecto mercado que genera las inversiones es inversión privada es inversión pública es subsidios al empleo es capacitación bien Olesker usted fue ministro de desarrollo social estuvo en el ministerio de salud pública ahora va a ser legislador va a ser senador la pregunta es la autocrítica está presente en el frente amplio yo sé que son horas difíciles pero uno ha visto poco a la autocrítica ¿no? a la hora de mirar hacia atrás es posible cada uno lo ve desde su perspectiva es posible que haya sido poca pero yo creo que nosotros tenemos que dividir la crítica y por ende la autocrítica en dos grandes temas hay un tema de rumbo yo no considero que nos hayamos salido del rumbo entendiendo por el rumbo la sensibilidad de que el crecimiento tiene que ir acompañado de distribución no hay nada en estos 15 años y estoy dispuesto a discutirlo nada en estos 15 años que haya salido de ese rumbo estamos hablando de las grandes medidas digo que no puede haber alguna pero las grandes medidas ni la reforma de salud ni la inversión en vivienda ni el 5.2 del producto en educación en ese rumbo faltó para la ciencia bueno ahora digo lo otro puede haberse hecho puede haber faltado cosas pero lo que digo es que es importante tener claro que el rumbo estuvo bien definido de crecimiento con igualdad y basado en la sensibilidad el rumbo estuvo basado en que a nosotros nos importa que la economía distribuya yo siempre tengo una frase que dice la economía produce pero la política distribuye la economía nunca va a distribuir no es su función si dejamos que la economía funcione sola hay concentración y exclusión la que distribuye es la política y eso fue lo que se hizo en todos estos años ahora dentro de lo que se hizo hay velocidades que no fueron las adecuadas medidas que se tomaron y no dieron los resultados esperados hay autoridades en mi caso digamos que yo estoy más vinculado a las políticas sociales entiendo que por ejemplo en el caso del Mides de hecho yo llegué al Mides a partir de un proceso autocrítico que hizo el propio gobierno en aquel momento de cómo estaba de cómo estaba funcionando y hay cosas que sin duda se pueden mejorar hay cosas como programas como Uruguay Trabaja que mi visión crítica es de que son demasiado generan una mejora en la vida de la gente pero no la capacitan lo suficiente para luego insertarse en el mercado de trabajo hay que hacerlo más potente desde el punto de vista de la capacitación y no solo esa idea de que la persona se sienta tomada en cuenta ¿Falta coordinación de esas políticas? No yo creo que falta algo que en estos últimos años ha empezado a mejorar y que de hecho lo que en su momento fue el plan 7 zonas y ahora pretende ser la propuesta 25 zonas lo toma en cuenta que es integrar las políticas en los contextos de mayor pobreza con las políticas universales es decir con la salud pública con la educación pública o sea que estas personas transiten hacia esas cuestiones ¿no? ¿no se está haciendo eso ya? Sí, se está haciendo pero creo que ahí es donde tenemos que ser más potentes y eso implica más recursos quizás una autocrítica a pesar de que pasamos de 900 millones de dólares a 4.500 millones de dólares en políticas sociales aún estamos poco bien Daniel ¿cuántos desocupados hay en este momento? bueno, la tasa es un 9% la población económicamente activa anda por 1.800.000 así que el 9% es unos 160.000 ahí está mira la Rosina sí por ahí 160.000 va a pasar que no quería meter la pata porque a veces me confundo de cifras y hoy me olvidé mis apuntes el año va a cerrar con eso un 9% 160.000 desocupados son 180.000 personas con empleos precarios son 800.000 personas que perciben un salario nominal por debajo de los 25.000 pesos mensuales esto no, no eso último no 25.000 líquidos o nominales vamos a empezar por ahí ¿qué dije? no sé si dijiste no te escuché nominales o sea menos de 20.000 líquidos 800.000 personas no menos de 20.000 líquidos estos datos surgen de la rendición de cuentas de la última no, capaz que es 25.000 líquidos ¿no? porque el último estudio que hizo el Instituto Cuesta Duarte mostraba que por debajo de 20.000 líquidos que era la meta que en ese momento el movimiento sindical se había puesto como meta mínima era unos 400.000 400.000 por debajo de 20.000 líquidos sí o sea 25.000 nominales ahí está perfecto bueno de todas formas parece ser una cifra bastante complicada si se toma en consideración lo que cuesta la manutención en una familia tipo sí por eso hay que compararlo con lo que era antes ¿no? o sea eso no pero con lo que era ¿cuándo? y antes que empezar a crecer la economía o en el 2010 o en el 2013 yo diría sí en el 2010 o en el 2015 porque en realidad a ver es bastante menos que lo del 2015 Daniel si ustedes en este momento fuesen oposición y estuviesen a punto de llegar al gobierno estarían tomando como punto de referencia para la crítica el año 2015 entonces no es bueno pero sin embargo Fernando la economía desde el año 2015 creció el salario real creció la pobreza bajó el único indicador la inclusión en salud creció la inversión en vivienda de este quinquenio es la más alta de la historia del país inclusive de los gobiernos frente a amplistas anteriores va a terminar en el orden de arriba de 1200 millones de dólares contra 300 que fue el quinquenio previo al frente el único indicador que de 2015 para aquí tuvo deterioro fue la tasa de desempleo todos los demás indicadores sociales a pesar que la economía se lenteció que el contexto regional cambió todos siguieron creciendo porque te repito lo que dije hoy es un problema de cómo vos enfocás la política vos en el 2015 ante la nueva ronda de consejos de salarios con una economía que tendía al estancamiento podrías haber dicho se acabó el crecimiento del salario real ya creció mucho ahora todos nos tenemos juntos que apretar el cinturón eso no se hizo el salario real siguió creciendo y siguió creciendo tanto en la sexta ronda como en la séptima ronda de consejos de salarios con un plus para los salarios más bajos está bien pero volvemos a lo mismo es decir eso que estás diciendo es cierto pero también es cierto que es mucha la gente que gana mensualmente una remuneración que no le alcanza para lo más bajo pero ahí está justamente ahí está justamente lo que yo entiendo que es los dos modelos en pugna famosos si hasta ahora con un sistema de relaciones laborales y de crecimiento con distribución y de sensibilidad social todo mejoró a una velocidad que quizás no hubiera sido la adecuada y durante la época que gobernaron el partido nacional y el partido colorado también con crecimiento económico ninguno de esos indicadores mejoró la única posibilidad de que esto siga mejorando es que el frente siga gobernando ahora yo te pregunto lo siguiente porque en realidad hay veces que uno siente la sensación de que ve lo siguiente cuando escucha las advertencias que ustedes están haciendo y que tanto ofendieron a la calle POU la calle POU ayer arrancó diciendo que esta es una campaña llena de fantasmas de cucos y de mentiras y yo creo que hasta cierto punto tiene razón francamente te digo que creo que hasta cierto punto tiene razón porque cuando los dirigentes del frente amplio dicen cuidado que perdemos todo en realidad nos falta mucho por hacer pero perdemos todo y al mismo tiempo la oposición de base neoliberal indiscutiblemente dice la economía es un desastre el manejo que ha hecho la economía el frente amplio realmente es desastroso y me voy a referir principalmente a este último periodo uno siente la sensación de que si gana el partido nacional o si gana la coalición multicolor como dicen ellos podrá haber alguna diferencia porque hay una base ideológica diferente sin duda que el frente amplio tiene una inclinación hacia lo social que por lo menos de de toda la historia para atrás vamos a ver que hacen ahora los partidos fundacionales no la tienen excepto el vallismo excepto el vallismo de 1943 si si no el vallismo para mi vallismo no es lo que dicen ahora vallismo el vallismo de Valle Barres no de Valle Barres bueno y Valle Barres también está bien pero más que nada el de Valle Barres hace 80 años un estatista un estatista realmente de vocación entonces uno dice pero si el gobierno el manejo económico del gobierno del frente amplio del contador de inversiones ha sido neofilo neoliberal ¿cuánto cambio va a haber ahora si viene un gobierno neoliberal? déjame decirte cinco cosas sobre eso porque a medida que vos ibas hablando iba agregando cosas con tres cuatro pero rápidas y voy a empezar por la primera que tiene que ver con esto último el principal instrumento que la macroeconomía porque la economía es macro y micro no me voy a meter en la micro porque el principal instrumento que tiene la macroeconomía en Uruguay es la promoción de inversiones y la promoción de inversiones en Uruguay desde que asumió el frente amplio con la reglamentación de la ley en 2008 es absolutamente intervencionista es decir cuando alguien viene a invertir los subsidios fiscales dependen de si crea empleo o no crea empleo antes no era así dónde se localiza y qué tipo de tecnología usa más aún todos sabemos más allá de cuán secreto o no fue la negociación que parece más para la tribuna que otra cosa que UPM no quería instalarse en el centro del país quería instalarse más cerca de los puertos y fue la negociación del gobierno dada la debilidad económica de esa zona que generó eso está bueno que digas eso dejame hacer un paréntesis y por qué el gobierno no lo dijo cada vez que le dicen al gobierno este es un gobierno entreguista porque no se defiende diciendo que puso sus condiciones pero está claro como este yo sé cuál era la intención original porque esto empezó en el gobierno anterior digamos o sea las negociaciones fue Kramer quien empezó digamos a impulsar digamos la segunda planta de UPM aunque se concretó ahora esto es lo primero lo segundo este que quiero decir sobre sobre esto es que el no son miedos abstractos cuando yo el 3 de agosto de este año al otro día que Luis Lacancio y Azucena Arbeleche dijeron que se iban a ahorrar unos 100 millones de dólares pregunté que me dijeran cómo se iban a ahorrar y hasta hoy llevamos dos meses y medio nunca tuve respuesta hay una genérica de que no se van a cubrir el 21% de las vacantes eso son chirolas hay otra de que se va a ser más eficiente en el gasto público eso no sé si es mucho o poco pero no tengo idea que habla y yo sí digo yo sí digo que el gasto público uruguayo que no es salarios o políticas sociales si sacamos salario y políticas sociales que ellos han dicho que no los van a tocar los salarios públicos se van a mantener y el gasto social se va a mantener quedan a pesar de tal quedan 2.500 millones de dólares o sea que no se puede ahorrar en 2.500 salvo que ahora la calle POU no quiera pagar la deuda externa y entonces no pague los interés a la deuda pública digamos que podría ser una novedad en el programa del partido nacional segundo entonces los 900 millones no son un cuco son una realidad tercero Talvi y la calle fueron al PIT-CNT con Pérez Tabó en el caso de Talvi y con no me acuerdo ahora quién fue el asesor legal de la calle POU y dijeron que querían nuevos consejos de salarios con otras con otras normas que la negociación tenía que ser flexible que el descuelgue tenía que ser flexible porque tienen una concepción de mercado que es tal que para ellos el trabajador y el empresario tienen el mismo poder entonces cuando van a negociar el Estado no puede incidir porque están negociando iguales y nosotros decimos que no que no son iguales que el Estado tiene que así nació la ley de consejos de salario en Valle de Berres el Estado tiene que apoyar a los más débiles en esta negociación así que eso tampoco eso implica riesgo para los trabajadores a su entender si la negociación es flexible y el Estado pero esta vos lo dijo con estas palabras dijo queremos un consejo de salarios sin injerencia al poder ejecutivo y yo dije esto es como pedir un elefante sin trompa no es un elefante es decir si la base del consejo de salario es la injerencia al poder ejecutivo y la última que quería decir es que a pesar que ahora salió del programa y se sustituyó por una cláusula más flexible de promover la competencia en el mercado de combustible la calle se cansó de hablar de que iba a permitir la importación de combustible y que eso era más barato que refinar en Uruguay y eso no es verdad hay muchos puestos de trabajo y este canal que llega mucho al interior alguien no de frontera porque tienen un precio especial por el IVA pero en Tascua en Boquén ya no está en la frontera alguien puede creer que la nafta ¿por qué llega la nafta al mismo precio que en Montevideo? porque el Estado subsidia el transporte como dice el programa se liberaliza el mercado de distribución porque ahí tienen diferencia la calle quiere liberalizar la producción e importar Talvi quiere mantener la producción y liberalizar si eso se libera los de Tacuaremos van a pagar más caro la nafta entonces ninguno ni salario ni gasto de ajuste fiscal ni importación de combustible son cucos son lo que ellos mismos han dicho bien te quiero hacer esta pregunta metiéndonos en el medio de lo que acabas de decir a propósito de los consejos de salarios y de la negociación entre trabajadores y empleadores y la diferencia que hay entre el trabajador y el empleador porque además para eso nació el derecho laboral para compensar la diferencia económica y social que hay entre el trabajador y el empleador sentados mano a mano en una mesa lo compensa con una diferencia jurídica a favor del trabajador así funciona el derecho laboral y entre otras cosas tenía hasta ahora una cosa que es la ultraactividad de los acuerdos esto que significa significa que los logros que los trabajadores alcanzamos en un acuerdo quedan permanecen porque además hay reglas básicas del derecho laboral que surgen del principio protector que precisamente tienden hacia eso la condición más beneficiosa la norma más favorable la regla del sobrepujamiento siempre hace que lo que logró el trabajador no se pierde siempre para adelante sin embargo por la observación de la OIT y por el reclamo de las cámaras empresariales el poder ejecutivo acaba de mandar al parlamento un proyecto de ley que elimina la ultraactividad esto que quiere decir que lo sepa todo el mundo que cuando el convenio colectivo se termina llega a su fin porque tienen un plazo borrón y cuenta nueva señores empezamos de nuevo ¿qué opinas de eso? bueno yo estoy a favor de la ultraactividad pero entiendo digamos que que el el gobierno tiene que mantener su vínculo con la OIT y aceptar parte de estas negociaciones lo que si digo y esto es muy importante es que el sin ultraactividad sin ultraactividad si es que finalmente esto termina aprobándose todavía no sabemos que va a pasar con esto pero Daniel ¿cómo no va a terminar aprobándose si la derecha lo quiere y el proyecto de ley lo pide el gobierno sin ultraactividad y sin consejos salarios por rama y sin fuero sindical es obvio que circunstancialmente se logrará algo y se perderá en cambio digamos con una negociación tripartita por rama de actividad con este con fuero sindical y demás es probable que por la vía de los hechos muchas de esas cosas se mantengan en la negociación siguiente la experiencia en general ha sido que desde que hay negociación colectiva con el estado presente y con fuerza sindical sustentada en una ley de fuero sindical en general la ultraactividad ha funcionado por la vía de los hechos porque han quedado en los convenios con ese argumento le estás dando la razón no, no no le estoy dando la razón estoy diciendo lo que va a pasar lo que va a pasar con esto en el caso que sigamos nosotros y lo que va a pasar con esto si no seguimos nosotros y me olvide de otra cosa más en las cosas que porque en el programa de gobierno no solo importa lo que dicen sino lo que no dicen entonces uno va a salud y yo me sentiría muy contento yo que tuve algo que ver con la reforma de salud me sentiría muy contento porque es casi es casi que genial que fue la reforma de salud y o inclusión sin embargo hay cosas de las que no habla ¿no? por ejemplo el Fondo Nacional de Recursos hace una crítica bueno el Fondo Nacional de Recursos hace una crítica que esperemos no sea si ellos ganan que es una hipótesis que yo no manejo pero puede pasar que no sea volver al Fondo Nacional de Recursos previo a Homero Bañulo digamos en el doble en donde se gastaban 140 se gastaban casi más que ahora no estaban los medicamentos de alto precio y los IMAE los institutos hacían lo que querían así que no sabemos qué significa reformular pero quiero referirme a otra cosa que no está en el programa no hice nada del hospital de ojos por ejemplo eso qué quiere decir que están de acuerdo no lo dicen ni siquiera ninguno de los cuatro de los cinco programas originales o sea no habla ni de la salud vocal ni de la salud mental son unas referencias muy geniales eso qué quiere decir qué va a pasar con el hospital de ojos y lo digo expresamente porque es un tema que ha tenido mucha relevancia o sea tanta relevancia como el hecho de que la gente no se quedó ciega por ser pobre digamos pero usted cree que se desmantelaría algo que ha dado tantos buenos resultados y cuál sería la razón por qué se mantendría si no siquiera hay una mención a que es una política que dio buen resultado y que hay que profundizar ese argumento que estás dando vos también lo puede dar el partido nacional o la coalición multicolor diciendo y por qué si no pensamos tocarlo y pensamos que siga funcionando así como está por qué tenemos que hacer alguna cosa pero en el programa salud está lleno de esas cosas en el programa salud hablan de lo bueno que funciona tal cosa que funciona tal otra que las cápitas tienen que seguir aunque están plantean reformular no no yo no no es que solo dicen lo que tienen que cambiar como el fondo nacional de recursos que decía Rocina no y lo mismo en vivienda qué quiere decir que van a ser viviendas de emergencia para los sectores de mayor pobreza eso hay que decirlo son los núcleos básicos evolutivos de la década del 90 que tú recuerdas bien digamos que fueron núcleos básicos y no evolutivos cuál va a ser la inversión entonces yo creo que hay muchas cosas que se han hecho que se dicen que están en los programas y que nos hacen sustentar la idea sustentar la idea de que acá hay una diferencia conceptual como tú dijiste bien ideológica hay una diferencia práctica de papel del estado no para no digas como tú dijiste bien porque yo lo que creo es que no la hay tanto bueno pero dijiste que hay diferencias conceptuales bueno no lo digo yo no la hay tanto lo digo yo hay diferencias conceptuales primero hay diferencias de política práctica y hay diferencias de sensibilidad de qué es lo que nos importa y lo que nos importa es distinto yo creo que en la coalición multicolor le importa mucho más el déficit fiscal que la subida de las jubilaciones le importa mucho más algunos acuerdos temas macroeconómicos y la inserción en los mercados internacionales que el empleo porque si le importara el empleo tendrían en su programa políticas públicas de empleo no vi ninguna ninguna política activa de empleo salvo la de la formación profesional que dicho sea de paso es otra cosa que quiero decir cuando nosotros asumimos el gobierno en el 2005 la caja estaba vacía ¿no? excepto en un organismo que tenía muchísima plata que se llamaba junta nacional de empleo que luego se transformó en el fútbol ¿por qué? porque recibía obligatoriamente el 0,25% de los salarios de los trabajadores para hacer capacitación y no gastaba porque no capacitaba a nadie entonces esa es la razón por la cual creo que es muy sencillo decir que hay dos miradas diferentes una que quiere profundizar mejor lo que ha hecho y otra que quiere ir para atrás emprender una reforma integral de ACE dice el documento en el que se refiere el punto 12 concretamente cuidar la salud de los uruguayos ¿por dónde más podría ir esa reforma integral? porque ahora ya el gobierno está hablando de una segunda generación de reformas el tema de la reforma integral de ACE yo creo que hay algunas cosas que son las que puso en marcha Marcos Carambula en este último pequeño periodo digamos por ejemplo la regionalización de ACE cosa que tanto Beatriz Silva como Susana Muniz habían hecho pero todavía no habían dado el paso de regionalizar los recursos económicos habían hecho una estructura asistencial regional las dos habían trabajado muy bien en eso y Marcos está trabajando en darle cierta autonomía económica a esas regiones con el presupuesto o las cápitas que por FONASA recibe hace una segunda cosa es la profesionalización de los cargos de dirección de los hospitales ya se implementó eso ya está más o menos implementado y otra cosa importante también es la complementación en esas regiones digamos y la posibilidad de que los servicios se autoalimenten digamos entre hospitales muy difícil pero que es necesaria por cuestiones de transparencia pero es necesaria por eso a eso me refiero y sobre todo porque cuál es la gran fortaleza de ACE en el interior del país ACE tiene muchas fortalezas pero su gran fortaleza es que tiene policlínicos rurales o urbanos pero en todo el territorio nacional cualquier persona que viva en una zona alejada en Cuchilla del Perdido o en donde es cerca de Cardona pero lejos desde el punto de vista asistencial cerca en kilómetros pero lejos desde el punto de vista asistencial sabe que tiene una policlínica allí y si es de la Mutual porque puede serlo porque puede ser un trabajador rural que tenga FONASA y haya decidido ir a la Mutual sabe que igual va a la policlínica de ACE Cuchilla del Perdido y lo atienden en primera instancia digamos y luego lo derivan al prestador que le corre y viceversa y viceversa Daniel gracias por haber estado gracias bueno hacemos la última pausa venimos enseguida ya está el presidente de la Corte Electoral para estar aquí con nosotros ya estamos sí, ya estamos charlando charlando con el presidente de la Corte Electoral José Alocena gracias por estar con nosotros gracias a ustedes lo invitábamos anoche mientras él presenciaba el debate y ahora claro Rosina y yo naturalmente queríamos tratar de compartir con ustedes algunas impresiones del presidente de la Corte pero fundamentalmente vinculadas a su impresión con respecto a la utilidad del debate como instrumento para que la gente tenga una decisión así uno estuvo bien otro estuvo mal pero el artículo 77 de la Constitución el inciso quinto lo limita lo limita me limita mucho pero si lo organizativo quedaron satisfechos es una experiencia nueva la ley lo que dice la ley es que la Corte organiza el debate esa es la misión de la Corte y nosotros tomamos como orientación de esa organización que nos encomienda la ley el acuerdo de los comandos o sea lo que nosotros le pedíamos a los comandos es que acordaran sobre fundamentalmente tres puntos los contenidos la estructura y la dinámica obviamente son los tres elementos que tienen mucho que ver con las conveniencias electorales de uno y de otro o sea la negociación esa entre ellos tenía que ser una negociación sobre estos puntos contenidos dinámica y estructura y en eso nosotros lo único que hicimos fue bueno acuerden y en reuniones además con los dos comandos porque nos reunimos varias veces con los dos comandos nosotros esperábamos que ellos nos manifestaran cuáles eran sus acuerdos incluso en alguna ocasión los dejamos solos no fuimos los ministros de la Corte no fuimos porque a veces llegan a acuerdos mejor si están solos que si están en una estructura demasiado formal como es la Corte entonces en realidad bueno fueron llegando a acuerdos sobre todos los puntos el último punto que había quedado era el de los moderadores que se acordó el lunes en la mañana también ahí en la Corte en una reunión con los comandos ¿había algún tipo de diferencia? había nombres como siempre aparecen nombres ahí ellos tenían que definir los dos moderadores y el presentador o presentadora ¿Arosene se quedaron conformes finalmente con este nuevo formato? a ver del punto de vista organizativo yo creo que estuvo muy bien nosotros nos basamos mucho en una cooperación estrecha con el sistema nacional de televisión particularmente con TNU y también con Estudio 9 Estudio 9 tiene una infraestructura muy importante y realmente nos dejó plenamente satisfechos ustedes si vieron el debate vieron que desde el punto de vista de lo que salió para afuera fue perfecto o sea no hubo absolutamente pero además trabajamos con ellos por ejemplo en la primera vuelta trabajamos con ellos y ahora el próximo el domingo 24 también vamos a trabajar con Estudio 9 que son los servicios tecnológicos que contrata el canal porque usted lo decía ayer lo escuché con Emiliano Cotelo y usted se lo explicaba porque Cotelo le preguntó ¿por qué razón hubo que contratar una productora privada? por una razón tecnológica nosotros no estamos todavía con el equipamiento instalado para la emisión en HD y se necesitaba que fuera de esa naturaleza incluso hasta eso tuvo algunas dificultades la organización de la programación de anoche los compañeros que anoche hicieron el post debate de recta final en realidad pensaban hacer algo en cada tanda pero tuvieron que optar para hacerlo al final justamente por esa diferencia tecnológica que hay entre el equipamiento que hay donde se generaba la señal es decir en Estudio 9 y el que posee el canal el canal emite HD pero no genera HD lo dije bien muchachos ¿es correcto? perfecto y hay otro acierto que tuvimos que es repetir la contratación de quien había organizado la parte de relaciones públicas y de infraestructura en el debate anterior si es necesario eso muy necesario muy necesario ¿sí? la corte no tiene ninguna manera de hacer eso vamos a entendernos nosotros nosotros en materia pero hacer que a ver que se invita a los comandos a gente de allegada a los partidos él lo que hizo fue organizar toda la llegada a los movimientos estuvo en todo lo que fue la selección de los lugares estuvo muy en contacto permanente con los comandos y eso también para nosotros fue muy importante porque también la línea organizativa entraba por él a los comandos o sea fue un rol importante bueno y ahora se están preparando para las próximas elecciones otro mojón importante para ustedes se habían quedado contentos con la instancia anterior y está todo pronto en la instancia anterior tuvimos la enorme satisfacción de tener estos resultados por transmisión online transmisión en línea desde las mesas receptoras de votos a los ordenados para los bueno va directamente casi directamente a la pantalla pero pasa antes por el servicio de corte el servicio de computación de la corte ¿qué hace ese servicio de computación de la corte entre la salida de la mesa y la pantalla? lo único que hace es decir recibido autorizado validado entonces cuando dice esas tres cosas va a la pantalla o sea que en realidad es prácticamente minutos un minuto dos minutos desde que sale de la mesa receptora de votos hasta que está en la pantalla y esto para nosotros es un avance importantísimo claro que nos jugamos mucho con esto nos jugamos mucho porque es una nosotros estamos en un terreno muy delicado que es el terreno de las garantías electorales nada más y nada menos nada más y nada menos entonces no podíamos por incorporar tecnología dejar de lado la misión esta de la corte de dar garantías electorales y este sistema de las de las tablets y lo venimos implementando hace un año y medio la corte se cambió el 4 de octubre del 2017 y empezamos a trabajar en esto a fines del 2017 octubre noviembre por ahí así que fíjense de donde viene el comienzo intentamos con UTEConex con Antel varias tentativas tecnológicas distintas que podían haberse optado al final optamos por esta y esta tenía una obligación fundamental y era que el software fuera absolutamente confiable o sea que el software no presentara ningún problema y eso entonces el software lo hizo UTEConex lo produjo UTEConex pero fue sometido al centro de tratamiento de software de la facultad de ingeniería que nos dio una colaboración magnífica realmente pusieron un equipo de ingenieros a trabajar y además el centro que tiene un prestigio internacional el centro de tratamiento de software tiene prestigio internacional que bueno lo que hace este centro es justamente analizar las características de la performance del software y después de eso además lo metimos en AGESIC para que AGESIC lo bombardeara con lo que ellos llaman el hackeo ético el hackeo ético es bombardear el software de todas maneras para ver si entran o no entran por algún lado algún hacker posible y el otro elemento importante nos lo dio Antel porque Antel nos dio una VPN es decir una línea autónoma completamente independiente cerrada a veces yo a veces en la prensa les he dicho es como un cañito que va desde la mesa a los servidores de la corte o sea es absolutamente impenetrable una línea absolutamente particular y la otra cosa que Antel nos dio también que fue muy importante es la cobertura porque uno de los problemas que teníamos justamente es si cubríamos o no cubríamos todo el territorio y está cubierto y está cubierto 99% con no sé qué por ciento en el 27 de octubre y además la habíamos probado ya en las elecciones internas de los partidos políticos que es la más complicada de todas ahí sí que nos jugamos un partido complicado la más complicada y los resultados se van a hacer temprano también esta además es la más temprana es fácil porque qué pasó en el 27 de octubre que había bueno 11 partidos y un montón de listas si bien menos que las internas había en total habría unas mil mil y pico de listas no me acuerdo el número exacto y ahora no ahora tenemos dos listas dos hojas de votación que es lo que yo quiero también decir para que la gente lo entienda tenemos solamente dos hojas de votación incluso yo traje esto para que se vea dos hojas de votación son la hoja de votación como dice ahí Daniel Martínez Graciela Villar y la hoja de votación Luis Lacalle Pou Beatriz Argimon ¿las validaron doctor? aquella sí hay hubo un problema el partido nacional como también el frente amplio imprimieron las hojitas estas y en una de las que imprimió el partido nacional la guillotina cortó mal entonces en vez de cortar dejando afuera unas manchitas negras la cortó dejándola adentro obviamente es un error de imprenta es lo que nosotros consideramos un error de imprenta no pasa nada y además todas van a estar igual todas van a estar igual bien ahora con respecto con respecto a la forma de alunar el voto no es que uno lo esté promoviendo es un poco incómodo hablar de esto son preguntas útiles porque alguien decía el otro día alguien que acá un compañero del canal que había votado a una fuerza política que hoy no está en la segunda vuelta electoral entonces decía yo voy a seguir votando a mi fuerza política y dije ah o sea lo vas a hacer como un símbolo voto anulado ahí va es anulado o es en blanco bueno si no pone ninguna hoja de las habilitadas es en blanco con objeto extraño ahí está o sea si alguien quiere votar en blanco pero para obedecer su corazón su conciencia su alma vuelve a meter la misma lista que metió hay dos tipos de blanco 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 y blanco con objeto extraño ahí está este sería si no está la lista validada es en blanco el anulado para que sea anulado tiene que estar la lista claro si está una de las dos listas más cualquier otra cosa hoja objeto lo que sea ahí está anulado porque lo que se anula es que un objeto extraño acompañe la hoja ahí está si no hay hoja y cuál es la diferencia entre votar entre anular el voto y votar en blanco a efectos del escrutinio porque veo que la gente discute discute sobre el tema si votas en blanco favoreces a uno eso es un disparate bueno a ver no porque a ver el problema son los totales donde puede incidir el voto en blanco es en los totales si yo meto los votos en blanco en el conjunto voy a tener un total más alto si tengo un total más alto los porcentajes son también más altos no que los porcentajes sean más altos los porcentajes revelan una cifra absoluta más alta por decirlo de manera más exacta entonces eso sí pero la incidencia más baja a ver si yo tengo 100 el porcentaje es más bajo el porcentaje es más bajo la cifra si tengo 100 hay más hay más de cifra pero bueno esa alteración es mínima eso no altera en nada el resultado es una alteración muy poco importante no sé por qué se ha corrido ese mito pero hace años sí hace años pero cualquiera de los dos tiene el mismo efecto el voto en blanco el blanco entra dentro del voto validado porque el voto en blanco es un voto válido y el voto anulado no es válido no existió está afuera se anula por ejemplo si se ponen las dos hojas juntas en un sobre ahí está o sea si se ponen dos hojas de dos en el caso de las elecciones del 27 era de dos lemas distintos ahora es dos hojas de dos candidatos o sea si se ponen las dos hojas de los dos candidatos en un sobre está anulado pero insisto eso que dicen que favoreces a este o favoreces al otro no 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 tiene sentido hay una pequeña diferencia en el porcentaje pero es muy pequeño está bien pero en este caso es un balotaje que va a ganar el que tenga más votos claro son dos o sea no hay ninguna manera sea cual sea el porcentaje sea cual sea va a ganar el que tenga más votos puede haber puede haber un 30% de abstenciones y de votos y lo que queda para adjudicarle a los candidatos es muy poco gana el que tenga más votos si uno tiene 10 y el otro tiene 5 gana el que tenga más votos Arosena hubo un hecho muy importante que fue la aprobación de la ley que se aprobó este año para que las personas con problemas de desplazamiento pudieran acceder a los circuitos si tuvimos algunos problemas bueno quiero hablar de eso y también aprovechar para preguntarle brevemente ese problema que hubo con un chico con síndrome de Down que no pudo votar las dos cosas se pueden votar muy rápidamente lo del síndrome de Down fue realmente una barbaridad lo tengo que decir con todas las letras fue una discriminación de una funcionaria que se equivocó porque ni siquiera fue la mesa receptora de votos fue una funcionaria electoral que estaba recorriendo y no sé qué le pasó que le pidió la planilla voto a voto a la mesa y este chico donde está el nombre ahí síndrome de Down puso al lado está sometido ahora a investigación administrativa y sumario ¿ah sí? sí estamos en investigación administrativa porque había una serie de cosas que había que aclarar no sé qué es lo que va a dar la investigación administrativa pero es una falta grave o sea, no es una falta es importante que la gente sepa que la suspensión de la ciudadanía según el artículo 80 de la constitución una de las causales es precisamente la incapacidad de la persona pero no puede ser una funcionaria de la corte electoral la que determina la incapacidad de la persona que determina un juez de familia es solamente un juez de familia este chico tenía su credencial que le había sacado en la en la oficina electoral de Solimar que es una derivada de Canelones pero nada más si tiene la credencial y votó votó normal votó normal depositó el sobre y vino después el problema eso de que haya venido después del punto de vista electoral es otra barbaridad porque si el voto ya está el voto está dentro de la urna ese voto es intocable claro entonces poner eso ahí es una cosa que no no nos explicamos y usted hizo referencia a algunos inconvenientes que hubo a la hora de acceder no en el acceso lo que pasa es que nosotros pusimos el primer a ver cada serie tiene una cantidad de serie número uno en el primer circuito de la serie que le corresponde a quien tenga una limitación física es donde va a tener seguro accesibilidad si tiene una silla de ruedas en ese primer circuito de su serie va a tener accesibilidad segura porque le puede tocar un circuito por plan circuital le puede tocar un circuito en el que no tenga acceso entonces cuando él incluso lo puede averiguar antes porque en el plan circuital está marcado está marcado el que tiene y el que no tiene si a él le toca uno que no tiene ya sabe que tiene que ir al circuito primero de su serie que normalmente no está demasiado lejos pero además a una persona que tiene dificultades motrices en general se la traslada con algún auto o con alguna o sea no va con la silla de ruedas tiene que ir acompañado entonces en realidad que sea un poco más lejos no es algo que impida que la persona que tiene esa situación pueda votar no lo que nos pasó a nosotros fue que claro si se acumulan muchas situaciones de estas 20 30 personas con dificultades motrices en estos circuitos que nosotros las ubicamos que son en general los circuitos de personas de más edad porque el primer circuito de cada serie es normalmente el circuito de las personas de más edad y por qué lo pusimos ahí porque también son los circuitos con menos votación claro en los demás circuitos hay 400 en estos nunca pasan los 300 en los otros puede llevar 380 390 acá nunca pasan de 300 240 nosotros estuvimos ahora analizando esos circuitos cuántos votos había habido fuera de los votos observados por por esta situación de dificultades motrices y realmente fueron 230 240 entonces es acertada la elección lo que pasa que tenemos que combinar eso con un apoyo de algunos funcionarios electorales que estén ahí permanentes no solamente la mesa sino permanentes para ayudar el traslado de las sillas se lenteció un poco bien bueno lo despedimos Arocena nos están avisando que tenemos que ir cerrando solo una a ver si quiere contestar capaz que se siente limitado para contestar usted ve útil la VEDA la ve útil a ver yo no puedo contestar eso no puede contestar no 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 puedo contestar es una ley no no puedo contestar este la VEDA es algo que lo que si puedo decir y es una crítica que solemos hacer en la corte es que la VEDA no tiene sanción si entonces lo que hace la corte a veces con la violación de la VEDA es simbólico claro esto corre por mi cuenta por supuesto porque yo no tengo ninguna limitación constitucional yo creo que nunca 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 el poder legislativo va a votar leyes demasiado draconianas en materia electoral porque involucra a los partidos políticos esa es su opinión si si claro si si por supuesto yo si digo lo de la sanción porque es una ley imperfecta de la medida la medida que no tiene sanción es una ley imperfecta es una ley imperfecta incompleta incompleta exacto muy bien gracias por haber estado gracias a ustedes bueno y gracias a ustedes por haber estado allí nos reencontramos yo contigo jueves que viene yo tengo y tú con la audiencia todos los días bueno si además del informativo en recta final el lunes ya les adelanto va a estar con nosotros el presidente del Frente Amplio Javier Miranda el lunes aquí a partir de las 8 y media de la noche que pasen bien Música Música Música